Hay un hecho que salió ayer en las redes sociales como noticia, como información que nos preocupa muchísimo y queremos al Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto, quiere denunciar los hechos que se están ventilando desde Argentina desde Argentina, donde dan cuenta de la preparación de una invasión contra el territorio venezolano una invasión contra el territorio venezolano en una operación militar preparada por el alto mando militar de Argentina nos causa muchísima, no tristeza, no tristeza, porque sabemos de qué está hecho el señor Macri y sus relaciones, sus vínculos, pero nos causa mucha tristeza que esto se sepa por estas vías por estas vías, por una investigación periodística no hemos escuchado hasta ahora ningún pronunciamiento del actual gobierno argentino pero desde aquí de Venezuela nosotros exigimos que eso quede claro el Partido Socialista Unido de Venezuela exige que quede totalmente claro qué era lo que iba a intentar en territorio venezolano el ejército argentino, el gobierno argentino y que se establezcan las responsabilidades necesarias y pertinentes no pronunciarse en este momento, dejar que todo quede ahí, pareciera que fuese un mismo paquete un mismo paquete, por eso exigimos que esto se aclare condenamos cualquier intervención militar, intento de invasiones de cualquier país hacia otro lo condenamos, lo censuramos, jamás estaremos a favor de eso por eso nuestra posición firme en rechazo del intento de invasión sobre nuestra patria recuerden que ahora el 23 de febrero, 23 de febrero, nuevo aniversario, tercero verdad tercer aniversario del intento de invasión de parte del gobierno de los Estados Unidos y países aliados estamos seguros ante esto que ahí estaba entonces el gobierno argentino en esa intentona hicieron presencia el de Chile, el de Paraguay, la OEA, Estados Unidos, Colombia nosotros, Venezuela siempre ha resistido y vamos a seguir resistiendo y lo hacemos con dignidad, no nos arrodillamos ante el imperialismo norteamericano ni ante ninguno de sus lacayos, ni ante ninguno de sus lacayos tenga la forma que quiera presentarse, frío, caliente o tibio no nos arrodillamos ante ninguno y exigimos que haya una respuesta contundente desde aquí desde el Partido Socialista Unido de Venezuela ante el mundo del intento del gobierno del señor Macri en Argentina contra Venezuela ya hay papeles que hablan de la invasión del apoyo que dieron al golpe militar en Bolivia y no pasa nada no pasa nada sería que comulgan con el golpe de Estado contra Evo ¿dónde llegan las investigaciones? ¿en qué quedan? en la impunidad la impunidad se revierte a veces la impunidad se revierte a veces queremos dejar muy claro la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela y denunciar y pedimos a los amigos compañeros de los pueblos libres en Argentina y en cualquier lugar que acompañen esta denuncia esta denuncia que quede muy claro que era lo que intentaba hacer el gobierno argentino contra el pueblo de Bolívar y del comandante Chávez la impunidad y del comandante Chávez